Con un sold out en el Auditorio Nacional y un concierto programado para el próximo 25 de octubre en Monterrey, Manuel Medrano no tiene más expectativas que dar el mejor espectáculo a su público regio. El Cartageno viene a tierras neolonesas a estrenar su álbum Perfecto, el tercero de una discografía que ya le otorgó dos Grammys latinos. Hoy nos abre su corazón sobre su trabajo. Va a ser un concierto súper poderoso, venimos con todo nuestro equipo desde Colombia presentando una gira que se llama Manuel Medrano en concierto durante todo lo que ha sido el 2024, es una gira que ha venido pasando por diferentes países desde Europa, Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y en octubre aterrizamos en México donde vamos a estar presentándonos en más de 12 ciudades y entre esa ciudad la hermosa Monterrey, es una ciudad que amamos, donde ya hemos venido como construyendo una relación con nuestro público muy hermosa a través de los años y este año pues nos emociona mucho podernos presentar en el City Bonomex. Bueno Perfecto es un álbum multicultural que presenta diferentes sonoridades que está inspirado en la historia de la música con la que yo crecí y como que se inspira en esos diferentes géneros que me han hecho vibrar en toda mi vida desde el funk, el rock, el jazz y las baladas hasta el country, el pop y todos los géneros que hacen parte de este álbum. Es un álbum muy musical también que fue hecho en diferentes países desde México, Estados Unidos y Colombia y también fue producido con diferentes productores en coproducción, es también el primer álbum donde yo me aviento a la producción de algunas de las canciones de este disco, es un disco que fue muy divertido de grabar porque estuvimos muchísimas horas en el estudio grabando muchos músicos, grabamos un poco más de 100 músicos entre diferentes instrumentos en diferentes ciudades y fue un proyecto muy fascinante poderlo presentárselo a nuestro público finalmente, así que perfecto es el amor de mi vida, inspirado en las cosas que a mí más me parece que son perfectas de la vida como el privilegio de respirar, el privilegio de amar, el privilegio del mar y tantas cosas que de pronto no podemos percibir a diario como a simple vista pero que hacen parte de nuestra vida diaria y que yo creo que debemos darle muchísimo valor siempre. Mi mayor inspiración siempre ha sido la mujer, las relaciones de pareja, el amor en pareja, pero este álbum me aventé mucho también a escribirle al amor propio, entonces de pronto por ese lado tienes razón que puede llegar a ser más cercano ¿no? porque un amor de dos pues siempre igual y tiene cosas de dos personas, pero el amor propio siento que es tan único y tan personal y que hay que ponerle tanta atención que igual y si me avienté a escribirle algunas de esas canciones como un mensaje para que las personas conecten más con su yo interior, con su poder interior, con su energía, con su amor propio yo tengo varias favoritas en este álbum, Miel es una de mis favoritas definitivamente, me gusta mucho también Mojado y me gusta mucho Intensos. Mojado es una canción que yo me escribí a mí mismo y habla como de tu proceso en la vida ¿no? que a veces las personas intentan como de pronto opacar tus logros y opacar la forma en la que tú haces las cosas, pero eso es lo que más te debe dar fuerza para tú seguir haciéndolo bien y haciendo y construyéndote como como ser humano bueno, le escribo a mis novias que han hecho parte de mi vida y que me han enseñado a amar y que me han regalado ese privilegio de la compañía, personas que me han enamorado profundamente durante toda mi vida no es que tenga muchas novias hermoso, hermoso, México con los años se ha convertido en mi segundo hogar y para mí es un privilegio poder contar con su gente recibir todo el cariño que le han dado a mi música durante todos estos años ha sido muy especial para mí y pues debo confesarles que el Auditorio Nacional por lo menos para mí ha sido un sueño que hemos venido construyendo los últimos años y ahora por fin ver lo que se está haciendo realidad es impresionante estamos muy emocionados, muy felices, muy agradecidos también así que Familia de México los quiero por montones, gracias por tantísimos siempre y ya los que no alcanzaron pues boleto en Ciudad de México para el Auditorio Nacional los espero acá en Monterrey el 25 de Octubre en el Auditorio City Banamex Chócalas No, no sé, yo honestamente más bien le diría a él que gracias porque yo creo que gracias a ese niño que fui muchos años atrás es que he logrado tantas cosas, ese Manuel niño era un niño muy fuerte, muy determinado con unos sueños muy claros y hoy soy yo el que está disfrutando de los sueños de ese niño entonces yo le diría a él que gracias Bueno pues en este álbum tenemos dos colaboraciones es el primer álbum donde tengo otros artistas como invitados y para mí es como, es muy especial definitivamente haber contado con el apoyo de ellos para construir este álbum Intenso es una canción que amo y que escribimos y produjimos con Duplat tenemos como una visión musical muy parecida, con una sinergia muy especial y un gusto por el funky entonces creo que logramos retratar todo eso que queríamos retratar en esa canción tanto en la letra como en la música y la producción y en el video también en este álbum hay una canción que se llama Luna que es junto a un artista llamado Arthur Hanlon, un maestro de piano que escribió la obra en piano para esta canción es un álbum que me hace muy feliz, que las colaboraciones me gustan este álbum en este momento es el amor de mi vida Bueno sí tenemos muchos planes, muchos sueños, muchas metas pero a mí me gusta vivir en el presente entonces como que ahorita estamos dándole toda nuestra atención a nuestras prioridades que es como el lanzamiento de este álbum que venimos construyéndolo estos últimos dos años con mucho empeño y ahora acaba de salir entonces estamos pues mostrándole este álbum al mundo este álbum viene con unos videos muy especiales así que los invito a que los vean y próximamente vamos a lanzar más porque todos cuentan como una historia y están como conectados también a través de la fantasía estamos muy enfocados en este momento también en nuestra gira Manuel Medrano en concierto que es una gira, es nuestra gira más grande hasta el momento y es una gira que me hace inmensamente feliz porque hemos visitado también ciudades que habíamos visitado anteriormente pero al mismo tiempo hemos visitado muchas ciudades nuevas que nunca antes habíamos ido y para mí eso es fascinante y eso por lo pronto estaremos como muy enfocados en estos puntos este año y para el otro año pues estamos preparando muchas sorpresas para toda nuestra gente también